Siempre que grabamos en exterior siempre tenemos una situación con el viento y nuestro micrófono Ya que este al contraste con el viento hace ese sonido Pero hace tiempo desarrolló esta solución a este problema En esta clase traemos este protector de viento llamado Blink Acompáñame a conocer sus bondades Y recuerda que siempre estamos atentos a la sugerencia que dejan acá debajo en los comentarios De los equipos que necesitan que realicemos un unboxing o review Antes de pasar con el unboxing de este protector de viento te preguntarás ¿Por qué tenemos todos estos micrófonos que son muy parecidos? Es por la sencilla razón que tienen algo en común que son compatibles con este protector de viento Y si quieres ver el unboxing de cada uno de ellos por acá te dejamos la lista de reproducción Comencemos con su unboxing Entonces pasemos con su unboxing y vemos que es un poco grande esta caja Que casi no cabe en la cámara que tenemos arriba Vamos a quitar este sello por acá Bien, misión cumplida Pero viene en una protección súper fuerte Vamos a sacar por acá Bien, sacamos por acá Tenemos... ¿Qué es eso? El protector de viento De pelusa Vemos por acá que incluye Este es el manual Incluye varios idiomas generales donde Rock está presente en esos mercados Vemos por acá que trae un pequeño cepillo como portable Ya vamos a ver para qué funciona ese cepillo También incluye esta especie como herramienta puntante para cambiar algo que está dentro Vamos a verificar más adelante Y por acá tenemos la llamada protector de viento cola de gato o de zorro por así decirlo Esto es para que el viento pierda la fuerza con estos pelos por así decirlo Y si se preguntaban para qué era el cepillo Básicamente es para peinar nuestros filtros Y por último y no por eso menos importante Es el escudo como tal y también soporte que está dentro Vamos a ver cómo lo abrimos Entonces para acceder a su interior Tenemos que abrir por acá Y hacer un poquito para atrás Y sale Y por acá ya tenemos la suspensión por acá Para los micrófonos Incluye un cable de conexión corta de XLR Vamos por acá Se conecta por acá el micrófono Y por aquí sale Se coloca el micrófono en esta dirección Y se vuelve a colocar por acá dentro Se coloca por aquí Vamos a ponerlo Vamos por acá Y se cierra Entonces para ser un poco más gráfico Y entiendas cómo funciona esto Vamos a colocar este aquí Tocamos el primer soporte por acá Llegarlo hasta aquí Y te preguntarás si hay que poner completo No realmente La herramienta que diseñé hace un momento Es para esta parte por acá Por aquí este tornillo Es para aflojar Y poder mover la suspensión A la medida del micrófono Lo colocamos por acá Queda el micrófono suspendido Ponemos Ubicamos dónde va Por acá ajustamos De nuevo el tornillo Para fijar Y listo Entonces Luego de fijar el micrófono Conectamos por aquí Entonces esta parte Queda el cable por aquí Entramos Y cerramos esta parte Y está listo para usarse En interior como tal Porque para exterior Necesitamos colocarle Este protector de viento Entramos bien Por acá Tiene como Un seguro Que hay que soltar Para que La tela suelte Y pueda Entrar Bien Cerramos por acá Y ya está listo Para utilizar Entonces Para probar Vamos a usar esta barra Por acá Que tiene Si ven por acá Tiene Cerca del XLR Tiene también Una entrada Para Varas De Bob Por aquí Ya estamos listos Para hacer la prueba Como sería Una grabación Con el protector de viento Y sin el protector de viento Vamos afuera Bien Ya estamos en exterior Estamos haciendo la prueba De audio De este Blink Pero en este momento Estás escuchando El audio Del Wireless Go 2 Entonces vamos a pasar Al audio Del NTG 2 Que en este caso Vamos a utilizar Para esta prueba Si interesa Ver el unboxing De este video ¡Ah! Que bonito Ya está escuchando La falta Que hace Este protector de viento Entonces Mucho viento Entonces En unos momentos Vamos a colocarlo Para Notar la diferencia Pero antes De Estaba diciendo Hace un momento Puedes ver El unboxing Por acá Te vamos a dejar La sugerencia Entonces vamos a montar El escudo Que está haciendo Mucho viento Vamos a hacerlo Por etapas Vamos a colocar Este primero Si notas la diferencia Entre los audios Que cambia Es que estamos cambiando Entre este El Wireless Goat Y este NTG Para poder Se escuche mejor Porque Como sabrás Estos tipos de micrófonos Son Y son Hipercardioide Cuando subimos Está haciendo un poco de viento No sé Si lo notas Que notablemente Reduce este sonido Entonces vamos A colocar Bájalo Vamos a colocar La última etapa Que es este ya Esta cola de gato Vamos a colocar por aquí The Cat Como se conoce en inglés Colocamos por acá Ponemos por aquí Ajustamos un poco Entonces esta es la etapa final Como ves por acá Está haciendo mucho viento Pero no notas nada De este viento O ruido como tal El ruido blanco Porque tiene Este filtro Que Con estos pelos Como ves por acá Reduce y disipa Este sonido Si ves por aquí Para que funcione mejor Esta cola de gato O gato muerto Tienen que estar los pelos En esta dirección Como engrifados Porque si Lo peinas así Como normalmente Te peinarías Básicamente No funciona Óptimamente Tienes que Hacer que los pelos Como que se engrifen O se paren Como tal Para que pueda funcionar Y reducir Considerablemente El viento Pasamos al estudio Luego de escuchar Esta prueba de audio Y si te interesa Este protector de viento Puedes encontrarlo En Amazon Con VIH Al momento de grabar Este video En unos 300 dólares Y recuerda Que siempre te dejamos El link de compra Acá debajo En la descripción Hasta acá Hacemos el unboxing De este Blinder Road Si te gustó el video Déjanos un like Si quieres seguir viendo Contenido de la marca Por acá te dejamos La lista de reproducción Te puedes suscribir Por esta parte Y recuerda Que todos los días Estamos subiendo Contenido de valor Justamente para ti Y nos vemos Hasta una próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil